Dice, a 350 grados Kelvin, la constante que accede a la reacción de descomposición del bromuro de carbonilo, vale 0,205. Esta reacción, por ejemplo, la dan. Hay veces que la dan, hay veces que no la dan. Dice, si en un recipiente de 3 litros, se introducen 3,75 moles de bromuro de carbonilo y se calienta hasta alcanzar esa temperatura, cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio y cuál es el grado de disociación. Esto está bien para introducir y repasar un poquito. Venga, me piden las concentraciones en el equilibrio. Entonces aquí voy a poner la concentración, que sería el número de moles partido el volumen, 1,25. De esto no hay nada y de esto no hay nada. Y ahora en el equilibrio, ¿cómo lo hago? ¿Qué pongo? ¿Cómo? Esa es una manera de hacerlo. Y aquí, x y x. O c por 1 menos alfa. ¿Cuál os gusta más? Va a dar lo mismo, ¿eh? Aquí, como me piden el grado de disociación, que voy a tener que calcular alfa, que es alfa, yo prefiero hacerlo con esto. ¿Vale? Pues no, pues voy a hacerlo con esto, ya. Para dar coraje nada más. K sub c, ¿qué era? Sería concentración... De los productos partidos de la concentración de reactivos elevados a los coeficientes tequiométricos, aquí son 1. Entonces me queda que K sub c, que es 0,205, es igual a x cuadrado partido 1,25 menos x. x cuadrado sería 0,205, por 1,25, 0,25625 menos 0,205x. Me quedaría x cuadrado más 0,205x menos 0,25625 igual a 0. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Más 4 por 1, más 4 por 1, más 4 por 0,25625, raíz, menos 0,205 más menos. 2,03297 partido 2. La negativa no tiene sentido, tiene sentido la positiva. 0,414. Y ya sabiendo que x vale 0,414, puedo sacar fácilmente alfa. Porque 1,25 alfa tiene que ser 0,414. No puede ser. Dividido 1,25 es 0,33. Y habré que escribir las concentraciones, que serían 0,414, 0,414 y 1,25 menos 0,414, 0,836. Esto es para calentar facilito, ¿no? Esto es de los facilitos. Esto os acordáis, que hacéis, todas las cosas. No, no, no. No, no.